Hoy puede ser un día decisivo en la lucha contra los incendios en la comunidad valenciana. Las próximas horas pueden ser cruciales, así que por eso hoy hemos traído el telediario aquí, a Viver. Desde aquí se coordina el mayor incendio, el que más preocupa ahora, el de Bejís. Este es el puesto de mando y desde aquí se controla todo lo que ocurre, todo lo que rodea la extinción de ese fuego. Todos los equipos. Ese incendio, el de Bejís, ya quemado, son los últimos datos que tenemos oficiales, cerca de 13.000 hectáreas. Preocupa ya no tanto el de la Valle Devo, que ha quemado unas 12.000. De hecho, ahí ya los primeros vecinos han podido volver a sus casas. Estamos en los dos puntos en directo porque en los dos sitios ha llovido, pero de forma distinta. Vamos a empezar en Bejís. Miguel, Frances, ¿cuál es la situación a esta hora? Sí, después de una noche en la que la lluvia y la alta humedad habían ayudado a sofocar las llamas, el viento ha vuelto a revivarlas este mediodía en zonas como esta, en el frente norte. Eso sí, el viento está soplando ahora mismo dirección hacia la zona calcinada, pero podría cambiar su dirección. Ahora mismo han ardido ya 13.100 hectáreas. Llegan buenas noticias desde el incendio de la Valle Devo. Anoche regresaban aquí a Beñalí, donde nos encontramos los primeros vecinos. Y a lo largo del día de hoy lo van a hacer las más de 1.500 personas que habían sido desalojadas de una decena de localidades del interior norte de Alicante. Bueno, la mañana empezaba con bastante esperanza aquí en Viver por este incendio de Bejís porque la situación parecía bastante controlada, digamos, las llamas apagadas con la lluvia que ha caído durante esta noche. Pero la situación se ha ido complicando durante toda la mañana. Así que lo que vamos a hacer es meternos en este camión. Es el camión del centro de mando. Desde aquí se coordina todo lo que ocurre en el puesto de mando avanzado. Y desde aquí se está organizando la lucha contra el fuego en estos momentos, en esta mañana. Vamos a ver si podemos entrar en este centro de mando. Bueno, aquí están los principales responsables de la extinción contra el fuego. Hola, ¿qué tal? Estamos con Fernando Kindelán. Él es el máximo responsable de este puesto de mando avanzado. Lo decíamos, Fernando, la noche ayer empezó mal. El fuego, la lluvia os dio un respiro. Pero ahora la cosa, nos decías, estaba complicando. Sí, efectivamente. Ayer tuvimos un episodio de lluvia que nos facilitó las cosas. Así que no fue una cantidad de lluvia tan significativa como para poder trabajar, para poder asegurar los perímetros. Y después de esto esperábamos un reavivamiento de los frentes de fuego porque no están completamente asegurados. El perímetro es muy grande y las condiciones meteorológicas ahora vuelven a ser malas con un empuje del viento que está reavivando zonas no aseguradas. Efectivamente, no te estábamos escuchando al principio. Me decías que la situación volvía a estar muy inestable. Para las próximas horas, ¿qué esperáis? Para las próximas horas vamos a tener unas horas difíciles porque la velocidad del viento está empujando, reavivando los frentes que ayer. Lo teníamos controlados o se habían apagado o minorado con la lluvia. Hoy estamos haciendo un trabajo muy activo, muy rápido, de mucho movimiento, intentando controlar las zonas del perímetro que se han reavivado y que vuelven a avanzar. Es un día muy complicado el de hoy. Así que, de momento, realojos no se esperan. No, no se esperan realojos porque la situación está en un nivel muy inestable. Por tanto, no podemos garantizar la seguridad de la gente que retorne a sus hogares sin tener un control mayor de la situación. Pues, Fernando, muchísimas gracias. Mucho ánimo para lo que os queda de mañana. Y nosotros hemos recorrido los alrededores de Viver, en este incendio de Viejís, para ver cómo está la situación. Varios focos vuelven a estar activos, como este cerca del toro. La lluvia de madrugada ha mejorado las condiciones para la extinción, pero desde el puesto de mando avanzado hablan de tranquilidad confusa. Lo que es la llama bajó, bajó, pero se queda, digamos, con la humedad ambiente y con la humedad de la lluvia, se queda latente. Hay mucho combustible. Preocupa especialmente el foco entre Alcublas y Altura. Así ha trabajado la UME esta mañana, perimetrando la zona. Mientras alrededor de 1.500 vecinos siguen desalojados, con los que evacuaron al albergue de Viver. Yo salí, mira, con lo puesto. Yo no cogemos nada, yo no sé si cerré todas las puertas o no, porque es que es una cosa que te pone muy histérica. Aquí, hasta hace apenas una hora, permanecían confinados por el humo. Hay ganas de volver a casa. Yo quiero morir, que tengo muchos gatitos en casa y no tendrá comida, pobrecito. A mi casa no ha llegado, me han dicho. Hemos podido acompañar de vuelta a Josefa y Gerardo, madre e hijo. La suya está a las afueras de Viver, le desalojaron por precaución. Está todo en orden. En la montaña de arriba se veía llamas y se veía humo. Toca seguir mirando al cielo. Las condiciones meteorológicas son clave. Hoy no se van a superar los 27 grados de máxima, pero no se espera lluvia. El viento es cambiante y prevén que vaya en aumento en las próximas horas. Bueno, como nos decía Fernando Quindelán, el responsable de este puesto de mando, la situación está siendo muy, muy, muy complicada. La mañana empezaba casi sin humo. No veíamos el humo desde casi ningún punto desde donde nos encontramos. Muy diferente de anoche. Pero es que hoy vuelven a verse las columnas de humo, de los focos que se están reactivando. Y de hecho, creo que, Miguel Francés, tú estás en un sitio donde se puede ver cómo se han reactivado algunos de esos focos. Sí, nosotros nos encontramos ahora mismo en la población del Toro, en el interior de Castellón. Y como podréis comprobar a mis espaldas, el fuego se ha reavivado en algunos puntos y se espera que haya reproducciones durante toda la tarde. Esto es después de una noche donde la humedad y la lluvia habían ayudado a sufocar las llamas. Ahora, esta situación meteorológica ha cambiado y el viento vuelve a soplar con fuerza en esta zona. Eso sí, lo hace en dirección a la zona calcinada, pero esto podría cambiar y dirigirse a zonas sin quemar, como puede ser el propio municipio del Toro. Como veis, nos encontramos también en uno de los puntos afectados. Aquí ahora mismo solo se escucha en los medios aéreos trabajando 35 en total y las sirenas y nada de fauna. Hasta ahora ya han ardido 13.000 hectáreas y ya se supera al incendio de la Baidejo. Bueno, la lluvia anoche aquí fue un auténtico regalo. Un regalo porque lo cierto es que no se la esperaban. Estaba prevista una tormenta, pensaban que iba a ser una tormenta seca con muchos rayos y sin embargo finalmente cayó algo de agua. Sin embargo, la noche empezaba siendo muy complicada. Había fuerte viento, se esperaba, como decíamos, esa tormenta seca y los nervios aquí, en el puesto de mando, que es donde se controla todo lo que ocurre, empezaron a aflorar. Había bastantes nervios de cómo iba a ser la situación durante la noche. Con ellos, con los que han estado aquí durante toda la noche, hemos estado nosotros. Son las 11 de la noche en Viver, en Castellón, y eso que están viendo son las llamas de uno de los frentes de este fuego que quema sin control desde hace días. Estamos en el puesto de mando y con la luz ya fuera han dejado de volar los medios aéreos, así que lo único que queda ya son los equipos sobre el terreno. Su labor es evitar que el fuego avance con mucha rapidez durante la noche. No va a ser fácil, estamos ahora con un viento de unos 20 kilómetros por hora, un viento del norte, así que no lo van a tener fácil. ¿Bajáis del fuego? Sí. ¿Y qué tal? ¿Complicado? ¿Está complicada la cosa? Muy descontrolado todo. ¿Todavía muy descontrolado? Sí. Muchas gracias, suerte. Hasta luego. Mira, cómo ves el cielo. Complicada, muy complicada, de verdad. ¿Mucho viento? Sí, se está girando viento ahora, bastante. ¿Cuántas horas llevan ahí? Nosotros llevamos de esta mañana desde las 7 de la mañana. Otra parte esencial de lo que puede pasar esta noche nos lo va a dar el análisis, el análisis del perímetro y también de las condiciones meteorológicas. Y a esto se dedica, entre otros, hoy aquí, José Luis Soriano. Hola, José Luis. Hola, buenas noches. Cuéntanos un poco cuál es el perímetro ahora mismo del incendio y cuáles son las condiciones para esta noche. Bueno, pues el perímetro lo podemos ver aquí en esta línea que tenemos en color azul, que sería la situación actual del perímetro. ¿Y estamos hablando ahora mismo de unos 50 kilómetros más o menos? Aproximadamente. Y a esta hora llega el autobús de la unidad militar de emergencia con los efectivos que van a hacer el relevo en las próximas horas a los equipos que ahora mismo están arriba, en monte. Son las 12 de la noche y empieza a llover algo, no demasiado, pero empieza a llover. Y esto puede ayudar a refrescar el terreno. No estaba previsto que lloviera grandes cantidades aquí en el incendio de Bejís, pero algo de esta humedad sí que puede ayudar a refrescar el terreno y ayudar a las tareas de extinción. ¡Ya va, ya va! Son las 12 y media de la noche y para hacernos una idea de lo que está ocurriendo hoy aquí hay que subirse a un alto. Nos hemos subido al alto de San Roque y eso que ven ahí detrás es uno de los frentes del fuego de Bejís que está amenazando la población de Viver, que está de momento confinada, no desalojada. Está lloviendo algunas gotas, no demasiada lluvia, desde luego no lo suficiente ahora mismo como para ayudar a extinguir el incendio, pero no sé si han visto la imponente tormenta eléctrica que en estos momentos hay ahora aquí, cerca de Viver. Una tormenta eléctrica que ya ha provocado algunos incendios provocados por los rayos en el norte de la provincia de Castellón. Pues esas pequeñas gotas se han convertido ya en una lluvia considerable y eso es una muy buena noticia aquí en el puesto de mando avanzado. Estamos con el director de extinción, con Raúl Gil. Cuéntanos qué significa esta lluvia. Buenas noches. Bueno, pues una alegría, ¿no? No es que hay que ser plenamente optimistas en cuanto a que esto está acabado, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que ayuda mucho. Mucho una noche que se previa con un viento fuerte y que pensábamos que iba a ser tormenta seca también, el hecho de que haya traído lluvia y que hemos hecho una ronda por todos los sectores y en todos ellos la verdad que ha venido muy bien. Pues ya con la luz del sol y después de 12 horas trabajando arriba en el monte, toca hacer el relevo en la unidad militar de emergencia, el retén, el batallón, unas 50 personas, 50 efectivos que han estado trabajando durante toda la noche regresan. Así que vamos a preguntarles qué tal ha ido la noche. Ya complicada, pero luego se complicó más debido a los vientos que preceden a la tormenta. La intensidad del fuego creció bastante, se comenzaron a realizar maniobras para intentar detenerlo antes de llegar a los puntos que se nos habían asignado y en ese momento sobre las 12, 12 y media de la noche comenzó a llover y gracias a Dios bajó el frente, inactivó todos los frentes en todo el perímetro. Yo no sé, cuando uno está en el monte y lleva cinco días luchando contra ese monstruo que hemos visto estos días, cuando empieza a llover, ¿qué sensación os da a vosotros en el monte? Sinceramente yo creo que fue el día que más alegría me dio recibir la lluvia, porque uno está viendo que la lucha está siendo infructuosa, llevamos varios días y el incendio seguía fuera de capacidad de extinción en muchos puntos y cuando ve que la lluvia cae y baja a los frentes, pues la verdad que es una alegría tremenda. Hoy nos han confirmado que en total cayeron 1.800 rayos en la comunidad valenciana, 800 de ellos cayeron sobre el suelo, con lo peligroso que es eso, precisamente fue un rayo el que activó, el que provocó el incendio en la Baildebo, en Alicante. Allí sí que ha llovido mucho durante la noche, eso ha sido una muy buena noticia y de hecho ha permitido que hoy varios vecinos puedan volver ya a sus casas. Es el caso del pueblo de Benialí, creo que estamos ahí en directo con Celia Navarro. Celia supongo que, bueno, mucha alegría para los vecinos volver, luego ya lo que se encuentren. Sí, esa es sin duda la buena noticia que podemos dar hoy y es que anoche regresaban aquí a Benialí los vecinos que habían sido desalojados y a lo largo del día también lo harán las más de 1.500 personas de una decena de localidades que habían tenido que abandonar sus casas. La gente joven de aquí, de Benialí, lo ha querido celebrar de alguna forma con una paella para juntarse y celebrar que, bueno, que ya están de vuelta. Además de que ya no hay personas desalojadas, la otra buena noticia sin duda del día son las condiciones climáticas. Hoy han bajado las temperaturas y eso, unido a la lluvia que cayó ayer en esta zona, ha hecho ofrecer un poco de esperanza y es que el incendio podría quedar estabilizado durante las próximas horas. Recordemos que han ardido por el momento cerca de 12.000 hectáreas en una zona de alto valor paisajístico. Luisa tuvo que dejar su bar en Benialí, la baile gallinera, tal cual se encontraba, con las mesas hervidas y sin poder coger nada. Ahora regresa a casa con la mirada puesta también en la recuperación de su negocio. Estamos ya con las tascas de todo de arreglar y esta mañana poner la terraza en el sitio, limpiar las cenizas, que aún nos queda mucho por hacer. Las lluvias han sido muy favorables, ya no hay municipios desalojados. Benialí poco a poco recupera su normalidad. Los vecinos limpian las calles, sus casas se reencuentran, reabre la hostelería. Pablo se dejó la cartera y el ordenador tuvo 15 minutos para coger sus pertenencias. Cosas que ya son como más obvias, pero bueno, por las prisas y total, al final, en 15 minutos tuvimos que desalojar. Cree que las consecuencias del fuego podrían haber sido peores. Un poco triste, pero bueno, aquí por lo menos, dentro de lo que cabe, podría haber sido bastante peor. El fuego devoraba la Baidebo. En total, 1.500 personas dejaron atrás sus hogares, pusieron en pausa sus vidas y con ello las celebraciones. Los clientes, muy bien, me han dicho que sí nos debía algo, pero lógicamente no. Una desgracia, sí, hay que ser un poco solidario. El incendio ha arrasado casi 12.000 hectáreas, aunque vecinos de localidades como Benialilla barren las cenizas, queda grabado el paso de las llamas. Bueno, pues para lo que pase en las próximas horas va a ser fundamental la previsión del tiempo. Anoche, como decimos, la lluvia ayudó un poco, pero veremos lo que pasa en las próximas horas, porque hoy vuelve a soplar el viento con bastante fuerza y ya lo ven, vuelve a hacer muchísimo calor aquí en esta zona. Así que le hemos preguntado a nuestros compañeros del tiempo que nos cuenten qué va a pasar. Ayer por la tarde llegaron las precipitaciones a la Comunidad Valenciana y con las imágenes del radar podemos ver esa lluvia y esos chaparrones desde ayer por la tarde hasta esta madrugada, como regaron las zonas de los incendios. Si miramos el acumulado de precipitación a lo largo de ayer por la tarde y también esta madrugada, vemos cantidades en general poco importantes alrededor del incendio de Bellis, entre 2 y 6 litros por metro cuadrado, pero sí la lluvia ha sido más generosa en la Valle de Bo. ¿Y qué va a suceder a lo largo de esta tarde? En el sur tendremos que estar pendientes del viento, vemos cómo se dejará notar, incluso tendremos convergencias, es decir, se podrían formar nubes que podrían dejar algún chaparrón, pero en general poca cosa. A lo largo de las últimas horas del día el viento irá a menos. Y con la precipitación en el modelo podremos observar cómo en general las precipitaciones serán muy pocas. Algún chaparrón se podría escapar, pero en general poca cosa. ¿Y qué va a suceder con las temperaturas? Tenemos que decir que hoy es la jornada más fresca, con temperaturas más bajas a lo largo del día, desde el 1 de julio. Ya tenía una ganas de salir porque es insoportable estar aquí encerrados todo el día con los animales. Y nos han avisado que ya iban a desconfinar y que iban a empezar a abrir los comercios. Han dado la orden de que podemos salir. Han levantado el toque de queda. Son los vecinos de Viver que hoy sí han podido salir de casa. Estaban confinados por el humo. No han tenido tanta suerte. Los de Alcublas nos acaban de decir, nos acaban de comunicar que el pueblo de Alcublas se queda ahora mismo confinado porque hay una columna de humo muy cerca y puede haber alguna dificultad respiratoria. Así que ahora mismo, noticia de última hora, el pueblo de Alcublas queda de momento confinado. El que sí ha podido desconfinarse, los que sí han podido salir ya a la calle son los vecinos de Viver. Y ahí está Yael Millet. Yael, cuéntanos. Sí, aquí en Viver hemos visto cómo los vecinos salían a la calle en cuanto han escuchado el bando que el ayuntamiento ha publicado. Como podéis ver ahora mismo, muchos están aquí tomando algo, disfrutando de las terrazas. También han abierto los supermercados, las tiendas, así que después de varios días han podido salir a hacer la compra. Ya veis la alegría que tienen por poder estar en la calle, por poder estar desconfinados. De momento, las cuatro poblaciones que permanecen evacuadas van a seguir en esta situación. Los vecinos no van a poder volver a sus casas. Durante todo el día han estado esperando si esta decisión se tomaba. Esta mañana había rumores, pero al parecer no es posible. La situación del incendio no permite que regresen a sus hogares. Hemos estado en el albergue de aquí de Viver y vecinos que están allí albergados, que tienen que estar allí porque no pueden volver a sus casas, nos contaban que están ya un poco desesperados, muy preocupados. Algunos nos decían han dejado a sus mascotas o no recuerdan ni siquiera cómo han dejado su casa, pero esperan a una reunión que hay esta tarde a las 8, después de hacer una valoración del incendio, se tomará la decisión o no de que estos vecinos puedan volver a sus casas. Bueno, pues estamos precisamente con los alcaldes de dos de esas localidades, de Torás y de Bejís, con María José Madrid y con Carlos del Río. Hola, ¿qué tal? Lo primero, preguntaros, ¿cómo están los vecinos? Porque yo creo que ayer con la llegada de la lluvia hubo como algo de esperanza. Esta mañana se hablaba incluso de que igual se podría realojar algún vecino, pero de momento nada. La última hora que nos han dado a los alcaldes desde el puesto de mando nos han dicho que en vista del viento que había y cómo estaba la situación, que podía, de hecho, se está viendo que rebrota el fuego en determinadas zonas, pues que no podían volver porque era peligroso por las carreteras, por la circulación, por la gente, en fin, estas cosas. Y después de tantos días, ¿cómo están los vecinos? ¿Cómo están los ánimos? Los vecinos, pues, gracias a mucha gente, no están en, creo que en Bejís tampoco, en Torás no están, están totalmente evacuados, Torás está desierto por completo y están bien en buenas manos y en buenas casas, están con familiares, amigos, conocidos, vecinos de Castellón, de Segorve, de Altura, del puerto de Segundo, de Valencia, de pueblos limítrofes y están, pues eso, inquietos, inquietos y esperando noticias como vosotros estáis haciendo ahora. Es que además hablamos siempre como de la seguridad de los vecinos, que por supuesto es lo más importante, pero lo cierto es que estos vecinos van a volver a vuestras localidades que van a ser completamente diferentes a lo que tenían hasta ahora. Absolutamente, sobre todo el paisaje, que es lo que más impacta, porque es todo negro, todo negro. En Bejís esperamos, porque no tenemos la certeza de que no haya habido incidencias en cuanto a viviendas y tal, pero no es así en Torás, parece ser que alguna vivienda sí que ha sido. En Torás sí que tenemos, por desgracia, todo lo que es el término municipal, los montes, los cultivos, lo tenemos todo calcinado, arrasado por completo. Y luego lo que es la población, el casco urbano, las viviendas que rodean el pueblo, pues se han hecho de escudo protector, se han quemado algunas, bastantes, y algunos diseminados, granjas y algún chalet. Pues Carlos, María José, muchísimas gracias, muchísimo ánimo, porque nos quedan todavía horas difíciles, y muchísimo ánimo a los vecinos. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Qué pasa? No, 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 no. Que nos deje salir. Por favor. Que nos deje salir. Que nos deje salir. Que nos deje salir. Que nos deje salir, coño. Que no punda el pánico, por favor. ¡La pilota va a la casa! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡La pilota va a la casa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos allá! Que no punda el pánico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor. ¿Qué tal? Por favor. Salí de este, pez. ¡Este, pez! ¡Corre! Bueno, pues algunos de los heridos en ese tren los atendieron aquí, en este hospital de campaña. Vamos a ver si os lo podemos enseñar. Aquí, este hospital de campaña estaba, digamos, en alerta, pero no se había montado. Cuando supieron lo que había pasado en el tren, rápidamente montaron esta tienda de campaña con camas para atender a una decena de heridos. Eran heridos que se les hizo una primera evaluación. Se les atendió aquí en un primer momento y después se les evacuó a los distintos hospitales. Ya saben que hay una investigación abierta sobre lo que ocurrió en ese tren. Y hay todavía cinco personas ingresadas. Nos vamos en directo hasta la FEDE Valencia. Creo que está allí Enrique Payas. Enrique, cuéntanos un poco cómo van esos heridos. Sí, así es. Cuatro de esos cinco ingresados parece que están ya fuera de peligro. Sí que preocupa más el estado de una mujer de 62 años, que es la que sufrió las quemaduras más graves. Según Chimo Puig, la Generalitat ha solicitado a la dirección del dispositivo contra el incendio de Mejís un informe para poder entregar a la investigación judicial. Asegura que las circunstancias del viento fueron muy cambiantes y que se produjo un problema de comunicación entre las partes probablemente provocado por la tensión del momento, como acabamos de ver. Ha pedido prudencia que se actúe también con diligencia y con rigor. La cercanía de las llamas, con el tren detenido, desarboló los nervios de muchos pasajeros. Y a partir de ahí la gente ya quería salir, quería escapar del tren. El vídeo lo grabó Ángel, que nos cuenta su versión de los hechos. El tren había llegado hasta donde no tenía que haber llegado. Allí se produjo en un momento el caos, gente que rompía las ventanas, hasta que dijimos que no rompiese las ventanas porque eso era improducente en un incendio. Una vez dentro de la cabina de la conductora creo que, creo, que la puerta que hay en la cabina de la conductora sí que se puede abrir sin estar bloqueada. Por ahí de abrir esa puerta, pues todos los que estábamos allí empezamos a saltar a las vías. El fuego es que lo que nos teníamos arriba nos pegaba a bufas y nos iba quemando, nos pegaba a bufas y nos iba quemando. ¿Pensasteis que podíais morir ahí? Si te hablo por mí, sí. Creo que la conductora, cuando nosotros saltamos del tren, posiblemente respiró. Le sirvió para llegar hasta donde estamos y tengo que agradecerse lo que quieres que te diga. La verdad es que hemos salido del tren. Estamos corriendo, huyendo de los... Renfe dice que nadie le había comunicado ninguna incidencia de seguridad. Según la operadora, hay un protocolo que establece que son bomberos, protección civil o guardia civil, o las administraciones que las gestionan, quienes tienen que informar de los incidentes en el entorno de la vía. Hay una investigación abierta por Renfe, hay una investigación judicial. Nosotros hemos pedido un informe a la dirección técnica del incendio. El Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Senado de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para explicar el incidente.